¿Qué es el Ministerio de la Diversidad Sexual? Porque son colectivos que suelen tener situaciones muy vulnerables a nivel social y económico. Lo que estamos haciendo es abrir una línea de trabajo para que los miembros de estas comunidades puedan acceder a subsidios y microcréditos para poder realizar emprendimientos que ayuden a la constitución y sostenimiento de la economía familiar. Ya están presentando sus papeles para poder acceder a este tipo de ayudas y microcréditos. Y bueno, lo que se ha hecho es difundir a través de estas entidades para que ellos con sus asociados puedan presentar a nuevas personas que consigan este financiamiento. Esta actividad se viene realizando con este colectivo, pero hemos empezado la semana pasada con las entidades vinculadas a la discapacidad y prontamente estaremos trabajando también con otros colectivos que consideramos que tienen una alta vulnerabilidad social. Un poco la idea es poder llegar a través de estos mecanismos de financiamiento a que las familias de mayor vulnerabilidad social de nuestra provincia puedan comenzar o continuar o fortalecer sus microemprendimientos. Se organizó una reunión también con la Ministra, en la cual participaron entidades vinculadas a la discapacidad en la provincia y municipios que forman parte del Corredor Inclusivo de los Valles. La convocatoria es abierta, esperamos que todos aquellos que estén trabajando con la discapacidad y ahora los que estamos conversando también con la Mesa de la Diversidad Sexual puedan acercarse por la Dirección de Desarrollo Económico y Social para tomar mayor información y poder presentar sus proyectos.